Me gusta ese disco, me gusta. Hoy, al que sepa de mí, yo le voy a dar un trofeo. Nada más veo los mensajes que donde estoy yo perdido fue hoy. Hoy, al que sepa de mí, yo le voy a dar un trofeo. Nada más veo los mensajes que donde estoy yo perdido fue hoy. Y tiran dos hechizos, van a dar conmigo. Como dos aviones, pila de hierba, tres, seis, dos bandidos. Sin rumbo y sin dirección, una noche sin futuro. Con la meta después de hasta más que loco, hecha uno. Esa es la que hay. Si tú no tengas ese no me sigue, estoy en el significado de Rulay. Hoy, al que sepa de mí, yo le voy a dar un trofeo. Nada más veo los mensajes que donde estoy yo perdido fue hoy. Voy a perder donde ni yo mismo sé. ¿Qué quiere usted que me quiere ver? Si es pa' chichar, lo puedo pensar. Si es en cuerita, tú me miras más. No voy a perder, no nadie ve. No quiero usted que me quiere ver. Si es pa' chichar, lo puedo pensar. Esa es en cuerita, tú me miras más. Hoy, al que sepa de mí, yo le voy a dar un trofeo. Nada más veo los mensajes que donde estoy yo perdido fue hoy. Hoy, al que sepa de mí, yo le voy a dar un trofeo. Nada más veo los mensajes que donde estoy yo perdido fue hoy. Hoy, al que sepa de mí, yo le voy a dar un trofeo. Nada más veo los mensajes que donde estoy yo perdido fue hoy. Ah, hey, seven. Piquete, opácalo, opácalo, piquete, pa' que la vaina dé donde. Ah, ah, mani, neto. Yo le voy a dar un trofeo. El que tiene la vaina en la mano, tú sabes, los botones, pa' que la vaina dé donde. Me perdí, nadie supo de mí. Tú sabes, esta hermana y el mío me está buscando. Me fui más que rulo y fue piquete, no emoción, no emoción. Ese día me fui con una gata, pero tú sabes, no se dio a mal.